Yo soy la doctora Ana Aller, soy venezolana. Vine a este país hace 17 años, me tocó hacer mi carrera dos veces. Me gradué en la Universidad Central de Venezuela y luego aquí en South Florida, en Nova Southeastern University. Soy madre de un niño, Diego Alejandro. Me apasiona muchísimo la parte del negocio dental, que lo disfruto. Tengo actualmente dos clínicas y me enfoco muchísimo en darle a mis pacientes la experiencia. Trato de balancear mi vida entre trabajar y ser mamá. Y al mismo tiempo, la parte personal mía. Me gusta correr, hacer bicicleta, hacer triatlones. Trato de mantener los mismos valores que traemos de allá, los que vi siempre, cada vez que iba al médico. Cuando creas una muy buena relación, eso es lo que trato de conservar, como un valor humano. ¡Gracias! ¡Gracias!